Muy buenas, mis queridos mortales, aquí les habla Ketra. Este es un nuevo video, esta vez en una video-reacción. Pero ahora andaremos al opening de Isekai Yakyouku. Este anime salió el domingo, pero se me olvidó grabarlo ese día, y también se me olvidó grabarlo ayer, pero no era... O sea, fue como que mi cerebro dijo mi pan, este anime no existe todavía. Pero bueno, aquí ya les traigo la reacción, hoy día martes, creo que es martes hoy. Y también hoy les voy a traer, para que estén atentos, la reacción al capítulo 2 de Youkoso, el de Overlord, y también al opening de Overlord, o sea, tanto opening de Overlord y capítulo número 2. Así que bueno, recuerden dejarse a like y suscribirse, y comencemos con la reacción. Estamos viendo Kirito Albino, le dicen por ahí. Este anime creo que es un Isekai de una farmacia. Aquí simplemente nos mostraron Medicinas y este... Bueno, aquí ya nos está mostrando dos personajes más. Tres con este y una cuarta. Esta será la madre, supongo que del protagonista. Porque se ve que está enferma. Así que ya vemos el motivo por el que tiene una farmacia. Supongo que será buscando una cura, para ella. Aquí nos está mostrando la ciudad. Este de aquí es rubio, no sé si será el padre o será... ...su compi de negocios. O sea, como el típico líder de gremio que le venden todo. Y este era el prota, supongo que el de la derecha es cuando estaba vivo. O sea, con negro humano. Bueno, aquí también sigue siendo humano. Tiene una de cabello negro percerera a su amiga en el otro mundo. Bueno, aquí tiene un ojo como el de Somersen. ¿Podrá volver en el tiempo? Este significa que podrá analizar las medicinas. Aquí nos están mostrando más personajes. Y hay un incendio en la ciudad. Todo esto tiene cubrebocas. Habrá una pandemia probablemente por ahí. Bueno, aquí hay un death de esto, uno muerto. Bueno, el protagonista al parecer sabía de química. Y me imagino que por eso también tiene que ver con la farmacia. Aquí este señor se está tomando algo. Supongo que será una bebida de esas medicinales. Bueno, el opening estuvo la verdad entretenido. No hay que negarlo para nada. Y bueno, el anime tiene buena pinta. No, esto no se los voy a negar para nada. Habrá obviamente que verlo. Si tienen reacción ya saben lo que tienen que hacer. No lo voy ni a decir. Y bueno, este anime yo lo tenía en plan. Tú vas a ir para darle una oportunidad. Como les dije fue que se me olvidó el domingo tanto de traer la reacción al opening. Como ni siquiera creo que ni siquiera tengo el capítulo todavía. Hay que ver si está por ahí disponible. Supongo que sí, porque ya han pasado dos días. Y bueno, no tengo mucho más que decir de los toping. Se ve que es una farmacia ya. He visto algunas imágenes por ahí. Eso sí, tampoco les voy a mentir ni nada. He visto imágenes de que como el protagonista como que estaba enfermo en su vida. O sea, su principal antes de llegar a este Isekai. Supongo que habrá muerto obviamente. Y de ahí llego a reencarnar directamente en este mundo. Se ve que va a ser varios doctores. Bueno, van a ser supongo que las asistentes a bromas. Supongo que con lo que vimos en el opening que el protagonista sabe de química. Supongo que de ahí es donde va a crear la misma medicina. Así que bueno, simplemente tocará ver el capítulo. Me voy a aguantar obviamente estas últimas 24 horas. Para ver si el opening consigue lo requerido para reaccionar. Lo traigo mañana supongo el capítulo. Y si no, pues me lo veo yo solito aquí los domingos. Así que recuerden darle like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video.